El comandante Luis Fleiking combatió militarmente a la revolución sandinista que lideraba el actual presidente Daniel Ortega en la década de 1980. Es uno de los precandidatos presidenciales que no descarta que el mandatario libera a los demás aspirantes y garantice elecciones competitivas. Nosotros esperáramos que Daniel Ortega recapacite, que actúe como un patriota nicaragüense que quiere el bienestar de su pueblo y de su patria y que permita que la democracia fluya. Este martes el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos realizará una sesión especial para analizar la situación de Nicaragua. El presidente de Guatemala, Alejandro Jean Matei, sostiene que el organismo interamericano debe hacerle un llamado al mandatario nicaragüense. La recomendación al gobierno de Nicaragua es que cese la persecución, que no liberen a las personas que han sido detenidas por delitos que de verdad, después de haber oído yo las declaraciones de por qué delitos están, realmente pareciera que no tienen sustento. Sin embargo, el opositor Luis Fleik duda que la Organización de Estados Americanos pueda hacer retroceder al gobierno de Managua. Porque la OEA no tiene garras para imponer sus resoluciones, no tiene capacidad y se va a burlar Daniel Ortega de la OEA. Y va a seguir el mismo ejemplo de Fidel Castro, que lo sacaron de la OEA y no pasó nada, sigo sobreviviendo. Hasta el cierre de este informe, las autoridades no se han pronunciado sobre la sesión que realizará la OEA, pero la oposición espera más presión sobre el gobierno nicaragüense. Donaldo Hernández, José América, Managua.